Canal 10 estrena en festival para que el cine se lebre. Están todos invitados. Los imperdonables. Clint Eastwood, Jim Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Wich Rion de Honor, Tom Cruise, Danny Moore, Jack Nicholson, La Pistola Desnuda Dos y Medio, Lydie Nielsen, O.J. Simpson, Billy Batgay, Dustin Hoffman, Bruce Willis, Nicole Kidman, Prohibida Obsesión, Al Pacino, Ellen Birkin, El Equipo Genial, Michael Keaton, Christopher Lloyd, Peter Boyle, 1492, La Conquista del Paraíso, Gerard Depardieu, Sigourney Weaver, Fernando Rey, Cristóbal Colón, Frankie y Johnny, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Alien 3, Sigourney Weaver, En el 10, todo el cine para ver. ¡Vamos! A la primera señal de resfrioso gripe, Aspirina C, rápido alivio y más defensas a su organismo. Aspirina con vitamina C, Aspirina C efervescente. Y usted sabe, si es Bayer, es bueno. Con Sedal Duo Extra Desenredo, mi pelo luce sano y brillante. ¿El secreto? La provitamina B5, que nutre el cabello fortaleciéndolo hasta la punta y le da el brillo que siempre quise tener. Sedal Duo Extra Desenredo, pelo sano y brillante siempre. Haga como yo. Elija la verdad. Ensure. Ensure. La energía. La verdad. Descubra la fascinante aventura de volar con grandes épocas de la aviación. Una crónica apasionante de la conquista del aire. Los aviones más famosos y los pilotos que hicieron historia. Grandes épocas de la aviación. Primera entrega, un tomo y un video de regalo por solo 50 pesos. Buscá el tesoro de mantecol en las tarjetitas escondidas. Podés ganarte. Roller, bicis, computadoras y muchos premios más. Vos también podés encontrar el tesoro de mantecol. Encontrá el tesoro en los paquetes de mantecol y ganá. Haga como yo. Elija la verdad. Ensure. Ensure. La energía. La verdad. Esta nueva unidad de exteriores incorpora el manejo de las señales de video por componente. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay da una excelente imagen. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay. A través de sus nueve cámaras y tres máquinas de replay. A la primera señal de resfrioso gripe, aspirina C, rápido alivio y más defensas a su organismo. Aspirina con vitamina C, aspirina C efervescente. Y usted sabe, si Spire es bueno. Consultas, especialistas médicos, estudios e internaciones. Sin espera. Sea socio Sumum. Medicina privada. Calidad UCM. Carlos Gutiérrez le propone las mejores compras. Panavox, calidad comprobada. Televisor color 14 pulgadas, trinorma. 15 cuotas fijas de 181,50 en moneda nacional. Si no pasó por Carlos Gutiérrez, se perdió la mejor financiación. Merecen ser socios Sumum. Medicina privada. Calidad UCM. Señora, les voy a explicar cómo se hace la pasta más, más rica del mundo. Se pone agua en una olla, le ponemos un poquitito de sal y después se toma un paquete de pasta 5 estrellas de la cibarita. Se deja que mamá los prepare con todo su amor. Y se come todita, todita. Pasta fresca 5 estrellas de la cibarita, para que lleves a casa lo mejor. Entendía cómo se prepara, tenía una polacera, te lo voy a explicar de nuevo. Damos una olla y le ponemos agua. Abríguese con Maipú, camisas en tartán, pura lana, talles del 40 al 52, 159 pesos. Solo en tiendas Maipú, que vende más barato. El mejor consejo que yo le puedo dar a un amigo, es que ponga a una mujer en su vida. Y si puede, que ponga a una mujer en su vida. Nuevo ciclo del programa audaz, humano, polémico. Jueves 23 horas, los machos. Unido, freda, freda, freda. En el 10, todo para ver. Desgraciado, maldito. Déjame en paz. Bastardo, tú la mataste. ¡Tú la mataste! Recia, humana, auténtica. La serie más premiada. Martes 22.30, Departamento de Policía de Nueva York. En el 10, todo para ver. A la primera señal de resfrioso gripe, aspirina C. Rápido alivio y más defensas a su organismo. Aspirina con vitamina C. Aspirina C efervescente. Y usted sabe, si Spire es bueno. Cuántos sueños abrigados A lo largo de los años Para ellos sus caricias De ternura y suavidad Acompañando los tiempos Siempre joven, siempre nuevo Alondra es la tibieza Alondra es el color Alondra es la tibieza Alondra es el color De tu sueño Alondra A lo largo de los años Primero en calidad Con Groxfilex Pliéguese al Hermetic Puertas plegables Una solución de espacio Que jerarquiza todos los ambientes Fabricadas con altísima tecnología A partir de materiales Livianos y resistentes En puertas plegables La Hermetic Es la calidad que usted busca Gabriel Pereira y Rivera Biprotal es su nuevo complemento alimenticio Con solo dos cucharadas De Biprotal al día Usted tiene asegurada Una alta dosis diaria De proteínas De gran valor nutritivo Y las vitaminas y minerales Que su organismo necesita Biprotal se toma con leche Agua, jugo de fruta O también puede agregar Biprotal A todas sus comidas preferidas Biprotal es el complemento total Siempre con el respaldo De Laboratorio Locard Cuidemos juntos El mundo de los niños Vidas llenas de alegría Juegos, color y fantasía Servicio de salud Panamericano La mejor atención médica Es un vencedor Todo un ganador Cazador de afectos Socio del amor Es alegre, natural Es muy nuestro de verdad Vino porque vino Vino para conquistar Vino para conquistar La máxima pureza Gota a gota Bonacua Para una vida plena Bonacua El equilibrio Que tu cuerpo necesita Agua mineralizada Bonacua Para tu sed De agua Es un producto De Coca-Cola Apuesta que Será capaz De golpear Los dos clavos Colocados En los tacos Tantas veces Hasta que queden Completamente Clavados Dispone Tan solo De tres Minutos Y medio Precisión Puntería Miércoles 20-30 Que apostamos En el 10 Todo para ver Nosotros estamos En Mamparas para baño Señor Lermetic Es la calidad Que usted busca Gabriel Pereira Y Rivera 780614 Libre elección Con el mejor servicio De a bordo Sea socio Sumum Medicina privada Calidad UCM Medio Oriente A su alcance Salida grupal 26 de junio 25 días visitando Egipto Israel Turquía Y Grecia Consultenos Ferriturismo Río Branco 1368 Teléfono 90 66 17 Libertad Para elegir Entre más De nuestros 400 médicos Y si prefiere Otro También Sea socio Sumum Medicina privada Calidad UCM En julio Cuente con Las mejores opciones En julio Cuente con Galatur Soriano Y Julio Herrera El siglo 21 Ya llegó a Óptica Altieri Tecnología Total Fabricación Y adaptación De lentes De contacto En el día Producción Con sello De calidad Altieri Con linaje De artesanos Colonia 1159 Esquina Rondó Más allá De su marca Y alto rendimiento Las impresoras Starmicronix Tienen personalidad Impresoras Starmicronix Nunca lo dejarán a pie Antes de comprar Compare Practimuebles De oficina Mobile Art Calidad certificada A precio bajo Con 3 años De garantía Mobile Art Equipamientos 25 de mayo 553 Yo entré En el canal En el momento Que se Terminaba La construcción De la torre Recuerdo Por ejemplo La última El último programa De Julio Sosa En televisión Acá En este estudio Estudio B Nosotros Acabamos De construir Un móvil Que fue Diseñado Aquí En Uruguay Está implementado Como para Generar Una señal De calidad Broadcasting En calidad Internacional Y pienso Que es uno De los mejores Equipados Del Río de la Plata Después de tantos años El canal Significa Parte de mi vida A la primera Señal De resfrioso Gripe Aspirina C Rápido alivio Y más defensas A su organismo Aspirina Con vitamina C Aspirina C Efervescente Y usted sabe Si es Bayer Es bueno Con Sedal Duo Extra Desenredo Mi pelo Luce sano Y brillante El secreto La provitamina B5 Que nutre el cabello Fortaleciéndolo Hasta la punta Y le da el brillo Que siempre Quise tener Sedal Duo Extra Desenredo Pelo sano Y brillante Siempre Consultas Especialistas Médicos Estudios E internaciones Si me espera Sea socio Sumum Medicina privada Calidad UCM Carlos Gutiérrez Le proponen Las mejores compras Panavox Calidad comprobada Televisor color 14 pulgadas Trinorma 15 cuotas fijas De 181,50 En moneda nacional Si no pasó Por Carlos Gutiérrez Se perdió La mejor financiación Merecen Ser socios Sumum Medicina privada Calidad UCM Más allá De su marca Y alto rendimiento Las impresoras Starmicronix Tienen personalidad Impresoras Starmicronix Nunca lo dejarán a pie En esta tierra El río avanza Con libertad Tan libre Como el hombre Que galopa a su lado Pero conoces a esos tipos Arriba las manos Te persiguieron Y le dispararon A una niña de 18 meses Y quiero que me los entreguen Recia Humana Están revisando los casos En los que trabajaste Auténtica Transcribieron a Kelly La serie más premiada No dejes que lo haga Martes 2230 Departamento de Policía De Nueva York En el 10 Todo para ver A la primera señal De resfrioso gripe Aspirina C Rápido alivio Y más defensas A su organismo Aspirina con vitamina C Aspirina C efervescente Y usted sabe Si Spire Es bueno Activa Si Activa Su sonido te hace vibrar Cuando lo escuchas a tope Todo es fuera del agua Bien Activa Sálvese quien pueda En Activa He tenido unas vacaciones Maravillosas Ay como apareció esto aquí Activa Es una empresaria suiza Que hizo temblar el mercado Con Activa Estoy a punto de conquistar Todo el imperio Activa Es lo que tú quieres Que sea con Cuando y para lo que tú quieras Es la nueva computadora personal Ah Activa De IBM Es un vencedor Todo un ganador Cazador de afectos Socio del amor Es alegre Natural Es muy nuestro De verdad Vino porque vino Vino para conquistar Vino para conquistar Carlos Gutiérrez Carlos Gutiérrez le propone Las mejores compras En Yuta Calidad con respaldo Lava ropas Totalmente automático 15 cuotas fijas De 186 Con 50 En moneda nacional Si no pasó Por Carlos Gutiérrez Se perdió La mejor financiación Llega a Canal 10 El show más espectacular Finto Paez En vivo Desde el ópera Sábado 2230 Finto Paez En el 10 Todo para ver Es una presentación De NASA A la primera señal De resfrioso gripe Aspirina C Rápido alivio Y más defensas A su organismo Aspirina con vitamina C Aspirina C efervescente Y usted sabe Si es Bayer Es bueno Más allá de su marca Y alto rendimiento Las impresoras Star Micronics Tienen personalidad Impresoras Star Micronics Nunca lo dejarán a pie Cuántos sueños Abrigados A lo largo De los años Para ellos Sus caricias De ternura Y suavidad Acompañando Los tiempos Siempre comen Siempre nuevo Alondra Esta tibieza Alondra Alondra Es el color Alondra Es la tibieza Alondra Es el color De tus sueños Alondra A lo largo De los años Primero en calidad Antes de comprar Compare Muebles Muebles De oficina Mobile Art Diseño italiano Y fabricación nacional Calidad Certificada A precio bajo Mobile Art Equipamientos 25 de mayo 553 Hay cosas Que facilitan El trabajo En el hogar Si pero para fregar Que pasa Pasa la Mary El equipo Mary Con su cubo rectangular Sus flecos de gran calidad Y su nuevo palo Más largo Para fregar Que pasa Pasa la Mary Porque esto Esto Y esto Te lo hace más cómodo Mary La primera Garantiza y distribuye Alonso y Mariño Apuestan Que serán capaces De trepar En relevos Los 70 metros Del faro De Madrid Y llegar Antes Que el ascensor Viércoles 20-30 ¿Qué apostamos? En el 10 Todo para ver Libre elección Con el mejor servicio De abordo Sea socio sumum Medicina privada Calidad UCM Entre las estrellas De la Copa América Están las de Carve Carlos Muñoz Mario Bardanca Juan Carlos Gensa Y el debut Como comentarista De José Luis Salazar Todos los partidos Desde todos los estadios Y con la potencia Y claridad De Carve Una transmisión De jerarquía Para un torneo Con historia Medio Oriente A su alcance Salida grupal 26 de junio 25 días Visitando Egipto Israel Turquía y Grecia Consúltenos Ferriturismo Río Branco 1368 Teléfono 90 66 17 El cristal de titanio Es 40% Más fin El orgánico Pesa la mitad Para su seguridad Debe usar Estos lentes Sí Cómo no Se lo solucionamos En un momento El espesón Es el correcto Seguro Más libertad Y una mirada natural Este diseño Es ideal para nosotros Óptica Alcázar Boulevard Frente a la Española Punta Carretas Shopping En el mundo de Vivay Somos los buscadores De este siglo Y cuando encontramos Cosas que nos emocionan Pensamos que no hay Nada mejor Que compartirlas Con usted Comparta nuestro mundo Entre a Vivay Vivay Punta Carretas Shopping Libertad para elegir Entre más de nuestros Cuatrocientos médicos Y si prefiere otro También Sea socio Sumum Medicina privada Calidad UCM Más allá de su marca Y alto rendimiento Las impresoras Star Micronics Tienen personalidad Impresoras Star Micronics Nunca lo dejarán a pie En junio La Copa América en su casa Y el 10 En todas las canchas Es una producción de Ímpetu Con el oficio de Coca-Cola Computadoras Acer Holes Goldstar Y Shell Uruguay Más completa Más sabrosa Más aromática La Buseca Es más Buseca Si es línea italiana De la Sibarita Con Groxfilex Pliéguese al Hermetic Puertas plegables Una solución de espacio Que jerarquiza Todos los ambientes Fabricadas con altísima tecnología A partir de materiales Livianos y resistentes En puertas plegables El Hermetic Es la calidad Que usted busca Gabriel Pereira Y Rivera SEM Amplía y extiende La cobertura médica A todo el mundo Los socios Que viajen al exterior No importa a dónde Tendrán asegurada Cobertura médica total Incluyendo traslados En avión Asistencia jurídica Y otros importantes beneficios SEM Asistencia en viaje En Uruguay Y en el mundo Más tranquilidad Carlos Gutiérrez Le proponen Las mejores compras Panavox Calidad comprobada Televisor color 14 pulgadas Trinorma 15 cuotas fijas De 181,50 En moneda nacional Si no pasó Por Carlos Gutiérrez Se perdió La mejor financiación El chaná extra El intenso sabor del café Gánele al invierno Gran oferta En matas pura lana Tejido artesanal Una plaza 139 Dos plazas 179 pesos Solo en Maipú Que vende más barato Más auténticas Más prácticas Más deliciosas Las lasañas Son más lasañas Si son línea italiana De la Sibarita En esta tierra El río avanza Con libertad Tan libre Como el hombre Como el hombre Que galopa a su lado Tenemos un homicidio Eres un señor En el escuadrón Lo quiero contigo Al menos hasta que Conozca el precinto Donde la verdad Es protagonista Un nuevo nombre Impone la solidez De su jerarquía Jimmy Smith Trabajaste mucho tiempo Con tu último compañero Tú y yo No vamos a empezar En la misma página Martes 2230 Departamento de Policía De Nueva York En el 10 Todo para ver La atención médica Al más alto nivel De calidad Se llama MP Medicina personalizada Medicina personalizada Con un simple Llamado telefónico Atención sin límite A su salud Más allá de su marca Y alto rendimiento Las impresoras Star Micronics Tienen personalidad Impresoras Star Micronics Nunca lo dejarán a pie Birden personalidad Velozño Las impresoras Sos Son 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 óptica alcázar boulevard frente a la española punta carretas shopping no 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 e e e e Corrado, tiempo de sabor. Los mejores centros de estudios y diagnóstico del país. Sea socio Sumum. Medicina privada. Calidad UCM. ¡Tierra! Por todos los poderes con que fui investido, proclamo a esta isla y la bautizo.